Bueno amigas y amigos de la guitarra, seguimos con este segundo video de introducción en la guitarra flamenca. Si no viste el primer video, pásate por ahí, velo. Pasamos un primer ejercicio de arpegio, pasamos una primera secuencia de acordes que vamos a seguir utilizando más adelante en los siguientes ejercicios. Pero ahora vamos a pasar directamente al alzapúa. Ya vimos básicamente cómo vamos a hacer los arpegios en la guitarra flamenca en el video pasado. Y ahora vamos a ir directamente al alzapúa. De entrada, el alzapúa es una técnica, de las técnicas características del flamenco, tiene mucha fuerza, es un efecto, además de una técnica, en el sentido de que lo puedes utilizar en momentos específicos que tú quieras generar mayor intensidad en los que estás tocando o quieras llamar la atención de quien te escucha. El alzapúa va a ser un recurso que puedes utilizar principalmente para hacer remates, para terminar una frase, para subrayar un momento musical, para darle más intensidad, como ya dije. Por lo tanto, lo asociamos directamente a la fuerza, a momentos de mayor expresividad, y también lo asociamos a la velocidad y al virtuosismo. ¿Vale? Pero, como todas las cosas tienen su inicio, en lo básico, en lo sencillo, el alzapúa también lo es. Vamos a ver el primer ejercicio del alzapúa. Primero voy a mostrar solamente la mano derecha, para lo cual me voy a acercar un poquito. Y voy a mostrar aquí, mira. Entonces el pulgar toca la sexta cuerda, y después, da como un golpe a las siguientes tres o cuatro cuerdas que tengas abajo. Como puedes ver, tengo mi índice en la primera cuerda. Puede apoyar el medio también, o ambos. Y después, sube de la misma manera. Golpeando, hacia arriba, las cuatro o tres cuerdas, que están debajo de la que tocaste primero, exclusivamente con el pulgar, como en este caso la sexta. O sea, así, mira. Sexta, abajo, abajo. La gracia del movimiento es que sea el pulgar recto. Después tú puedes ver otros videos, hay muchas, muchas técnicas diferentes del alzapúa. No, en realidad no tantas, hay varias, y hay variaciones respecto a la técnica. Tú vas a poder ver más cosas, esto es lo que estoy mostrando yo, así es como lo hago yo, así es como me funciona a mí, y esto es lo que estoy traspasando. Entonces, el pulgar recto, como puedes ver, como una sola falange, se mueve, primero, desde la base del pulgar solamente, intentando no hacer tanto movimiento de muñeca. Y esto después se va subiendo la velocidad. Idealmente llegar hasta por ahí, y si tú puedes llegar más adelante en velocidad, dale nada. Entonces, para retomar, tenemos la mano derecha que hace este movimiento de pulgar, golpe abajo, golpe arriba, pulgar, golpe abajo, golpe arriba, pulgar, golpe a varias cuerdas abajo, golpe a varias cuerdas arriba, ¿verdad? Y la secuencia de acordos que vamos a usar en un principio es esta, mi mayor, fa mayor, consejillo en el primer espacio, sol mayor, consejillo en el tercer espacio, la menor, consejillo en el quinto espacio, mi siete, en esta posición que se hace desde el quinto espacio, vuelvo a la menor, vuelvo a sol, vuelvo a fa, vuelvo a mi, ¿vale? Esa es mi mano izquierda, y recordemos que el arzacuá es principalmente una técnica de la mano derecha que obviamente tiene la colaboración de la mano izquierda, porque si no, no va a sonar cualquier cosa excepto música. Entonces, parto así. y, 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 B puedes hacer solamente con un acorde o con dos acordes. Y después vas agregando los acordes en la medida de que tu mano derecha empieza a funcionar de manera más automática o que se empieza a integrar el movimiento más. Entonces. Ese sería el ejercicio, ¿vale? Ese es el primer ejercicio del sapruba. Se me olvidó decir antes que esto va entre sillos, O sea, van tres golpes por tiempo. Vas 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, depende del pulso al que vayas. Pero vas tres golpes por pulso, entonces vamos a partir tres golpes por pulso. ¿Vale? Que es lo que mostré antes. Pero, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio de alzapúa que nace de este ejercicio de alzapúa y es el alzapúa con doble pulgar que son cuatro golpes por tiempo sería 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vale más lentito lo voy a mostrar para que veas bien cómo es la mano derecha y eso es lo importante entonces nuevamente me voy a acercar un poco para mostrar esto mejor mira va ahí 1 2 3 4 antes era así 1 2 3 1 2 3 después 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces de los 4 golpes me queda pulgar al principio al final tengo 4 golpes 1 pulgar pulgar abajo golpe arriba pulgar pulgar abajo golpe arriba pulgar 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 golpe abajo golpe arriba pulgar entonces es así 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vale, eso sería ya mostrándolo una vez como una velocidad más rápida, sería más o menos la velocidad más rápida en la que yo puedo llegar. Para que veas cómo el ejercicio va a transitar y la idea es que transite desde ese primer inicio que es 1, 2, 3, 4. Ahora, 1, 2, 3, 4, para, 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 ¿verdad? Que es lo que queremos llegar. No porque la velocidad en sí sea una virtud, sino porque implica que vamos a tener solturio, vamos a tener dominio, que es lo que queremos, para después poder hacer lo que queramos. entonces el ejercicio te puedes fijar en varias cosas bueno, te puedes fijar que estoy poniendo mi índice y mi medio y la primera cuerda como punto de apoyo vuelvo a a tomar ese concepto del punto de apoyo que vamos a profundizarlo más adelante porque da para mucho pero pero ves que estoy sacando en este momento en este ejercicio específico estoy preocupándome de tocar todas las fuerzas que pueda hacer el movimiento del golpe lo que llamamos golpe con la mayor extensión posible también puede ser suena la segunda cuerda ahí con la primera y lo mismo con el golpe de cuarro eso por ahora como estoy recién mostrando la alza púa como algo nuevo es opcional si quieres tocar todas las cuerdas o solamente cuatro o solamente tres o solamente dos o solamente una el alza púa tiene todo ese rango de acción eso lo vamos a componer más adelante en otros ejercicios primero voy a dejar estos dos ejercicios porque de alza púa a lo mismo que de arpegio vamos a ir dando cada vez más ejercicios con mayor complejidad pero para empezar esto está súper bien entonces para recapitular tenemos la alza púa de tres golpes ¿verdad? con la secuencia que era mi fa sol la menor mi siete la menor sol fa mi y tenemos la alza púa de cuatro golpes no he mostrado todavía los golpes de caja por lo tanto no voy a incorporar golpes de caja en este ejercicio de alza púa los voy a mostrar los golpes de caja junto cuando muestre los rajeos también a cada cosa le vamos a dar su lugar vamos a irnos esperando para no intentar yo podría tirar mucha información ahora no es la idea lo dije en el video pasado la idea es ir tirando la información de a poquitito para que se pueda comprender bien se pueda asimilar bien un paso a la vez un video a la vez vamos a terminar construyendo las bases de la guitarra flamenca las bases técnicas de la guitarra flamenca que nos van a permitir después poder tocar flamenco empezar a tocar de a poco falsetas y cada vez falsetas más largas ir unirlas hasta tener temas completos solistas de guitarra flamenca y por ahí vamos a llegar al acompañamiento al cante y al baile también espero que lleguemos a eso pero ahora estamos sentando las bases entonces el video pasado fue el primero donde hice arpegio si no lo viste míralo introducción a la guitarra flamenca parte 1 arpegios y esta es introducción a la guitarra flamenca parte 2 alza púa esto después en un momento musical por ejemplo alza púa para dejarte un ejemplo antes de acabar cortando bueno Bueno, con eso, los dejo por hoy. Espero que este video sirva, que hagas el ejercicio, que plantees tus dudas en los comentarios y voy a seguir haciendo más videos, que sigamos juntos construyendo la técnica de la guitarra flamenca para tocar flamenco. Le agradezco mucho si lo quieres difundir, si quieres comentar y un besito para todos. Gracias. Gracias.